La gran victoria obtenida por el Partido Popular Esta gran victoria obtenida por el Partido Popular es fruto, sin duda, de la gran fortaleza del Partido Popular en toda la provincia de Salamanca. Fortaleza que está basada en tres pilares fundamentales. La unidad del Partido Popular de Salamanca, la ausencia de problemas internos en el Partido Popular de Salamanca y la gran capacidad de movilización y fidelidad de las bases de nuestro partido, de los cargos públicos y de todos los candidatos de toda la provincia de Salamanca. El Partido Popular de Salamanca, podemos afirmar sin miedo a error, es una fuerza política imparable en estos momentos. Los ciudadanos, por tanto, han ratificado esa confianza en el proyecto del Partido Popular y los ciudadanos han ratificado con claridad esas políticas en un cambio de gobierno. El Partido Popular de Salamanca está dentro de un proyecto regional, está dentro de un proyecto nacional, dentro de un partido que ha demostrado no solo fortaleza, que ha demostrado también ideas de futuro, ha abierto un camino de esperanza para miles y miles de españoles. Pero sabemos que ese es un apoyo que no es un cheque en blanco. Y somos conscientes, desde luego, de que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, de lo que se requiere y de lo que se exige ahora mismo del Partido Popular en Salamanca y en Castilla y León. Preguntas que deseéis formular.